La Cucina Ya por caer la soledad nos deja ver que pronto se cierran las puertas y el miedo que vuelve el lugar mil aves se acercan deseando destruir y matar y el mejor ya floreció la humilación ya comenzó se acudiza el santo y la gente va a verse por todo un ideal y los perros se encuentran sembrando destrucción total ¡No las escuchan! Ustedes de cumplan y y y y La gente es potable Es que la vida es de verdad Me está por el agarre Todo el dolor, despegación y dolor Sólo es el maldado que reciba a todos Hablo con gente aunque ellos no lo dicen El infierno vota por el dios de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el doble, para el atal, que el propio hombre ha de ejemplar, un odio de ambición, de injusticia, que culpina de agresión, fuerza demencial, que domina el mundo peor, hoy, 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 hoy. ¡Suscríbete al canal!